Moya Quiero sentir la pa' que es en el campo Sentí la vibra de que me levanto Quiero mirar al cielo y escucharla Sabe elevar su canto Y agradecerle a Dios por darme tanto Quiero sentir la pa' que es en el campo Sentí la vibra de que me levanto Quiero mirar al cielo y escucharla Sabe elevar su canto Y agradecerle a Dios por darme tanto Por tanto tengo hoy que agradecerte He perdido tantas cosas Pero no pienso perderte No tengo que ofrecerte a cambio de lo que me diste La vida de la familia es injusto sentirme triste Tengo que sonreír Desde que me levanto Y valorar cada segundo que estoy respirando No quiero que sea tarde, reconoceme tu hijo Limpia parte de mis pecados y siempre llévame contigo Todos los días hay tentaciones Me provoca el enemigo Incluso fui a la iglesia e insiste en chocar conmigo Tu me pusiste aquí Es por ti que yo estoy vivo Solo tu conoces el propósito que tienes conmigo Quiero sentir la pa' que es en el campo Sentí la vibra de que me levanto Quiero mirar al cielo y escucharla Sabe elevar su canto Y agradecerle a Dios por darme tanto Quiero sentir la pa' que es en el campo Sentí la vibra de que me levanto Quiero mirar al cielo y escucharla Sabe elevar su canto Y agradecerle a Dios por darme tanto Quiero sentir la pa' que es en el campo La cosa buena El aire, el río, la arena La playa, la naturaleza Pensar en mi abuela Y en mi abuelo que solo recuerdo En la casa de madera Mi mente no ha borrado esos recuerdos Sigo buscando las hamacas Aunque el tiempo es moderno Debo flotar el lápiz como siempre en mi cuaderno Y plamos de esos versos que sé que serán eternos La fe no lo he perdido Ayudo cuando puedo Trato de agradarte aunque en otra cosa fallo Trato de escudir a ti siempre que yo me caigo Vivo aferrado a ti contigo no hay camino largo Quiero sentir la pa' que es en el campo Sentí la vibra de que me levanto Quiero mirar al cielo y escucharla Sabe elevar su canto Y agradecerle a Dios por darme tanto Quiero sentir la pa' que es en el campo Sentí la vibra de que me levanto Quiero mirarla al cielo Y escucharla, sabe elevar su canto Y agradecerle a Dios por darme tanto Toro 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 Toro